Desde ya insistir en esto de pensar a todo ciudadano, a toda persona, cualquiera sea su edad, en qué estado del ciclo vital nos encontramos, somos ciudadanos, somos sujetos de derechos todos, todos contamos, todos debemos tener la posibilidad de incidir en nuestra sociedad, en la gestión de nuestra sociedad. Esto de compartir el poder, que esta sociedad adultocéntrica comparta el poder con la infancia, con la vejez, con los grupos vulnerables en general. Esa frase que nos planteó la primera poniente, la democracia es buena para los niños, pero los niños son mejores para la democracia. ¿Qué tipo de adultez queremos ejercer? De construir nuestras formas tradicionales de comunicarnos, entregar cuotas de poder para que la sociedad efectivamente camine con todos juntos. Son relaciones de interdependencia en colaboración, un vínculo social intergeneracional, escucharnos como una experiencia normal cotidiana, no como una regulación obligatoria, normativa, que nos vincula, sino que como algo que internalizamos como algo normal. Yo me debo saber, dar a entender y entender y escuchar a cualquier niño, niña o adolescente, a cualquier adulto o persona mayor, cualquiera sea su edad. Y no nos estamos escuchando como corresponde, o no los estamos escuchando. O sea, cuando uno está en el grupo de poder entre los 18 y los 60 años, no nos damos cuenta, no nos estamos percatando. Entonces ese es el llamado, recibimos el encargo y lo vamos a gestionar. Nosotros tenemos en la mesa interinstitucional un grupo amplio de profesionales e instituciones que seguramente van a estar de acuerdo en realizar otras actividades que visibilizan y permitan esta participación que tanto se necesita, sobre todo en este momento constituyente.